I am James Broward's story, do solemnly swear. I am James Broward's story, do solemnly swear. This is a very special day for Venezuela. Nuestro compromiso con el pueblo venezolano y los ideales democráticos sobre los cuales se fundó la República de Venezuela son inquebrantables. Hoy más que nunca, este compromiso es de vital importancia, pues el pueblo venezolano y estos ideales se encuentran en crisis. Felicitaciones, embajador, es la primera en 10 años que contamos la presencia y la ratificación de un embajador. Que aunque no esté hoy presente físicamente por la complejidad del momento que regresa a Venezuela, sé que pronto podrá estar aquí, pronto podrá estar con nosotros en la Embajada de los Estados Unidos.